Hay quien ama la riqueza y vestirse como un rey Hay quien no quiere hacer nada, no le gusta ni sudar Hay quien habla siempre tanto, pero no dice verdad Y después critica todo, para él nada está bien Pero a mí, no señor, eso no lo quiero yo Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Hay quien cree ser muy grande y quiere el cielo así subir Es fanático y soberbio y se cree quien sabe qué Hay quien sueña grandes carreras y quiere el cielo así subir Hay quien quiere tener éxito y honor en cantidad Pero a mí, no señor, eso no lo quiero yo Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Gracias por ver el video